La contundente decisión de los protagonistas del Office in Dere sobre sus muestras de amor. Hande Ersel y Kerem Bursin tienen más que claro cómo manejar su romance en público. Una de las parejas que más corazones ha conquistado en este año es la de los protagonistas del Office in Dere, Hande Ersel y Kerem Bursin, quienes además de enamorar a la audiencia de la ficción turca a nivel mundial, lograron enamorarse mutuamente y desde hace meses sus millones de fanáticos son testigos de un romance como pocos. Hande Ersel y Kerem Bursin Desde que dieron a conocer su relación, la dupla actoral presume en sus redes sociales sus vacaciones, sus salidas y momentos compartidos. Ambos despiertan amores y hasta un poco de envidia en algunos usuarios, porque viven una pareja de ensueños. Aún así, Kerem Bursin ha dejado sentada la idea de que no todo es lo que parece. Hacemos muchas cosas en privado, nos gusta que sea así. El actor es consciente de que las redes sociales pueden ser muy buenas como así, muy críticas y sobre ello apuntó cuando habló de cómo se muestran. Desde sus viajes de lujo hasta nimiedades como el regalo de un ramo de flores todo se vuelve noticia y decidió comentarlo. No hacemos cosas para enseñarlo. Hacemos muchas cosas en privado, nos gusta que sea así. Vivimos una relación especial y maravillosa, por eso somos tan felices, manifestó el actor en una reciente entrevista. No es la primera vez que el galán de la ficción otomana se refiere a la historia de amor que vive con Hande Erschel, ya que por ella se encuentra en un dulce momento. Hande es una persona increíble, de muy buen corazón y la quiero mucho. Somos muy buenos amigos y ese es el aspecto más importante de nuestra relación, expresó el intérprete de Estambul en una entrevista a Hurriyet. Sin planes de casamiento por el momento, la pareja que nos dejó la llamítica Lofi Sinder vive el presente con felicidad.